¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Movamente. Este es el video de Santorini, la super famosa isla de Grecia, acá en el Mediterráneo. Nosotros llegamos anoche, hoy ya fuimos y nos tomamos una sesión de fotos, la típica foto para el vestido que vuela, después les mostraré el video. Y mañana vamos a ir a bucear, para mañana vamos a ir a un catamarán, quiero que vean esta hermosura del yate que está allá. Ya nos vinieron a recoger, este es mi yate, pero bueno, todavía no me quiero montar, algún día los invitaré a mi yate. Bueno amigos, acompáñennos a este video, les voy a mostrar cosas divertidas para hacer aquí. Y bueno, vamos a ver los top 5 en Santorini. ¿Sabían ustedes que Santorini es una isla volcánica? ¿O que también es conocida como la caldera volcánica? Sí, así es, porque esta isla griega que está ubicada al sur del mar Egeo, solía ser una isla completa. Pero bueno, a raíz de la erupción del volcán, en 1600 a.C., el centro de Santorini se hundió y por eso generó la forma de caldera, que acá les voy a mostrar lo que significa. Por ende, el fondo del mar en esta parte del mundo no va a ser igual de clara y colorida a como serían otros lugares, por ejemplo, en el Océano Pacífico. Y esto lo podrán notar ustedes en caso de que vayan a bucear acá. Chicos, quería mencionarles que el idioma original acá en Santorini es el griego y su escritura es diferente, pero en inglés, que siempre nos salva por ser el idioma universal. Va a ser la lengua con la que nos vamos a comunicar aquí. Bueno, y hoy hemos venido a visitar Pira, que es la ciudad capital de Santorini. Aquí, como pueden ver, llegan muchos cruceros y vienen a visitar muchos turistas. Se bajan temprano en la mañana y vuelven a subir, creo que, no sé, en medio de la tarde. Pero encontramos este lugar, este restaurante que se llama Calilla, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es súper lindo. Es así blanco, miren las flores tan hermosas. Bueno, a mí me encanta todo eso. Y aparte de eso, tenemos una vista en que quiero que vean los cruceros. Desde allá se pueden ver cómo los barcos pequeños, los botecitos, se están llevando a los turistas. Los están recogiendo y los están dejando desde el barco principal. Aquí también vemos las casas blancas, los techos azules, la típica comida. Este es un restaurante que se ve súper saludable, es decir, que para los vegetarianos o para la gente que necesita comer sin gluten, se los recomiendo y no está raro. Entonces, bueno, voy a mostrarles más acá alrededor de esta parte de la iglesia. Bueno, vamos, estamos alistándonos para ir a bucear. Ya estamos vestidos, estoy esperando que nos vayan los apagos. Allá está el carro con los tanques. Y estoy muy nerviosa. Gracias. Estoy muy nerviosa, no les voy a mentir. Pero bueno, es chavolino por la adrenalina y vamos a aprender. Les contaré qué pasa, cómo me siento. Bueno, ya nos vemos. Hola amigos, bueno, como pueden ver, sobreviví. Guau, qué experiencia. Nunca había buceado antes y yo siempre había creído que era súper fácil, que era súper tranquilo, ¿no? Pero la verdad es que cuando se cambia la respiración solo a la boca, no se puede usar la nariz. Cuando tienes que encontrar la manera de cómo sacar el agua de la máscara, cuando estás bien dentro del agua. Bueno, son muchas cosas. El tema de estar pendiente de la presión en los oídos. Pero bueno, todo salió súper bien, una experiencia súper chévere. Y hoy ya nos disponemos a ir a hacer otro tour en un catamarán. Vamos a ver cómo nos va a parecer que hicimos en Malta. Si no han visto el video, bueno, está en mi canal. Del tour nos van a venir a recoger en una van en la avenida principal, porque todas estas calles son peatonales. Yo les recomiendo que si ustedes seleccionan tours, que busquen que los recojan en su hotel o cerca a donde ustedes se están quedando, porque de lo contrario tienen que mirar un medio de transporte. También pueden rentar cuatrimoto, aunque no nos lo recomendaron, boogies, taxi o carro. Como tercer plan y algo que de verdad todo el mundo debería hacer, es un recorrido por barco. En este caso nosotros vamos a tomar un catamarán, que es como lo pueden ver acá en el video. A mí personalmente me gusta más este tipo de barco, porque no se balancea tanto. Miren qué hermosa la bandera, las banderas de Grecia, todos los veleros, es súper lindo. Y para este tipo de eventos yo les recomiendo que se vengan, ojalá en sandalias o zapatos prácticos. También en ropa que se pueda secar rápido, porque pues obviamente nos vamos a salpicar de agua. Para las mujeres también les recomiendo que se cojan el cabello en una cola o en un bollito, en una trenza o algo, porque también hace mucho viento. Miren acá este ejemplo como yo me peiné. Y quiero mostrarles acá adentro cómo se ve. Es súper lindo. ¡Gracias! 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 Este lugar se trata de una pequeña playa famosa, por sus aguas. Son ricas en hierro y en azufre, que de hecho tienen un olor muy particular. No lleven trajes de baño blanco o colores claros, porque se puede manchar. Para mí las fotografías son una colección de recuerdos, de momentos especiales. Y pues el paisaje perfecto de Santorini con sus casas blancas y techos azules se presta como el telón de fondo ideal para impresionantes fotografías. Es por esto que este estudio fotográfico me va a ayudar a revivir la magia de esas vacaciones que tanto soñé. Y quiero mostrarles un ejemplo de unas personas que lo estaban haciendo. No sé con quién ni cómo, pero acá en el video vemos dos amigas y una le está moviendo el vestido a la otra. Esto no es tan fácil como se ve y seguramente el resultado, no sé, tuvieron menos opciones de fotos buenas que las que hubieran tenido con un fotógrafo y un asistente profesional que se dedican a esto. Aquí en esta parte del video les voy a responder algunas de las preguntas que me han hecho respecto a esta experiencia para que si ustedes están interesados, bueno, sepan qué es lo que deben de hacer. Primera pregunta, ¿compraste el vestido para la sesión de fotos? No. Cuando hago la reservación, ellos se comunican conmigo, me preguntan qué talla soy y qué color me gustaría para el vestido. El traje es ajustable y viene incluido dependiendo el paquete y la agencia con la que uno haga la reserva. Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de la agencia con la que me realicé las fotos. Segunda pregunta, ¿te alquilaron las zapatillas? No, las zapatillas y los accesorios son míos. Yo elegí ese color porque creo que es el que más combinaba con mi vestido. Tercera pregunta, ¿quién mueve el vestido? El plan que yo elegí incluía una asistente y ella se comunicaba en otro idioma con el camarógrafo porque casi no hablaba en inglés. ¿Cuánto tiempo duró y cuánto costó? Bueno, acá yo les dejo los diferentes planes que ofrece la agencia. Ya esto va dependiendo de su disposición y su presupuesto. A mí me gustó mucho esta agencia porque me pareció que tenían unos precios razonables y incluían más cosas. Para recomendaciones, yo les quiero decir que a la hora de elegir la agencia, miren los ángulos de las fotos, los movimientos que hacen con los vestidos, las poses que tienen también. Les recomiendo que lleven un bolso de playa para que lleven unas sandalias y se cambien los tacones porque obvio no pueden andar en eso. Una toalla para el sudor, maquillaje por si se lo quieren retocar, un abanico o un ventilador de esos portátiles porque hace mucho calor. Un tip que les quiero dar es que cuando ustedes vayan a comprar los recuerdos de su viaje, porque es normal, todos los queremos, compren cosas que digan que han sido hechas en el lugar donde ustedes están. Traten de recorrerlo temprano porque en la tarde casi todos los turistas que están en Santorini vienen a IA. El atardecer ahí es hermoso y por eso normalmente alrededor del castillo de IA se pone súper lleno. Las personas literalmente están ahí de pie paradas por no sé cuántos minutos. Así que no es fácil tomar fotos, no es fácil pararse ahí a ver el atardecer porque está lleno de gente. En esta ocasión, digamos, la alternativa sería ir a un restaurante y reservar una mesa que toca reservar con anticipación. Pero pues obviamente ellos se van a aprovechar de esto y los precios van a ser más costosos solamente por el atardecer. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con el desayuno y aquí pueden ver unos huevos revueltos con pasta de tomate, queso feta. También hay una tiropita que es esa torta que se ve de hojaldre, arroz con leche. Aquí vemos el típico giro que se puede pedir en pan pita o una tortilla. Esas papas a la francesa estaban deliciosas con paprika y queso. Habemos una cerveza y un té típico de Grecia. También como estamos en el Mediterráneo seguimos encontrando la típica comida. Pero eso que ven ahí es un queso feta a la plancha. Está cubierto de hojaldre, bañado en miel y con semillas de sésamo. ¡Uff! Estaba delicioso. Creo que es bien típico así que lo pueden encontrar en más lugares. Encontramos el yogur griego con fruta, un crepe salado. Y aquí en este restaurante la verdad que todo estaba delicioso y no tuve tiempo de grabar la comida. Bueno y ya para despedirnos de Santorini vivimos a cenar a un restaurante súper hermoso. Acá les voy a dejar el nombre acá abajo. Súper recomendado, muy romántico, con vela, con rosa. Pueden venir y tomar una botella de vino o solo por la copa. La vista es... Esta es la mejor hora cuando es verano. Porque es el atardecer y entonces prenden las luces, las velas. Se ve súper bonito. Espero que este video les haya gustado. Espero que les haya gustado esta aventura con nosotros. Y bueno, los invito a que vean los otros videos que tenemos en el canal. Que los hacemos con mucho cariño por ustedes. Gracias por acompañarnos. Un beso. Chao. Así es cuando viajas a Nápoles. Ni siquiera han empezado el proceso de abordaje y ya está toda la gente parada haciendo fila desde hace 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!